Ustedes están a ver, me están apuntando, están a ver con un trabajo especial desde el primer Palacio Picasso que dio el Presidente de la República para la inauguración del teleférico. Pronto todos estaremos volando. Adelante, Mabel. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la Junta Central Electoral, donde se estaba llevando a cabo el primer Picasso para comenzar los trabajos del teleférico de Santiago con la presencia del Presidente Luis Abinader. El cual beneficiará a muchos santiagueros de 14 comunidades santiagueras con un recorrido de 6.5 kilómetros. El teleférico de Santiago será un sistema de transporte por cable con capacidad de transportar 4.500 pasajeros por hora y por sentido. El recorrido será desde el sector La Yaguita del Pastor hasta la terminal central Las Carreras en Pueblo Nuevo con 3.21 kilómetros y 4 estaciones. Estación Terminal Las Carreras, Estación Mirador del Yaque, Estación Bellavista y la Estación La Yaguita. Continúa desde el sector La Guas de Santiago en La Barranquita hasta el barrio Pekín con 3.31 kilómetros y 3 estaciones. Estación Ciudad Universitaria, Estación La Yaguita y la Estación Pekín. Señor Abel Martínez, alcalde de la Ciudad de Santiago, que vamos a trabajar juntos en esta transformación como dominicanos a favor de este municipio. Hoy es un día de esos que se quedarán guardados en nuestra memoria. Y hoy aquí damos inicio a un proyecto que a todos nos ilusiona y que muchos demandaban durante años, que es el inicio de un proyecto de transporte masivo para la Ciudad de Santiago. Y por eso ahora empezamos a cumplir el sueño de tener un transporte masivo empezando por el teleférico en la Ciudad de Santiago. El objetivo de esta poderosa inversión que hoy realizamos es establecer un servicio de transporte público de alta calidad y disponibilidad interconectado con el Sistema Integrado de Transporte de Santiago, que ya ya él pudo ir explicando, que va a reducir el tiempo de viaje y el costo de transporte, aumentando también la accesibilidad y la calidad de vida de los usuarios. Todo esto sobrevolando las zonas de mayor congestión de la ciudad. Vamos a cambiar Santiago. Vamos a construir de verdad la ciudad que siempre hemos soñado. Una ciudad moderna, una ciudad de emprendedores, una ciudad de vanguardia como lo ha sido siempre. Y ahora hay un gobierno que le va a devolver a Santiago todo lo que paguen impuestos y le va a devolver la deuda que por años ha tenido Santiago. Bueno, muy positivo. Creo que Santiago hoy se regocija con recibir este anuncio del presidente de la República, de la construcción del teleférico. Es una obra esperada por todos, que Santiago la merece y sobre todo que viene a ayudar a lo que tiene que ver con el tránsito de nuestra ciudad, que en los últimos años ha obtenido un crecimiento y un desarrollo extraordinario y por tanto necesita también más oportunidades y más opciones de que los ciudadanos puedan circular en nuestras vías. Bueno, nosotros estamos comprometidos a trabajar de la mano en todo aquello que sea favorable a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eso es lo que Santiago quiere, eso es lo que los dominicanos quieren. Y qué bueno, desde la alcaldía y desde el ayuntamiento, el gobierno central y estas obras tendrán todo el respaldo de nosotros como gobierno local. Estaremos trabajando de la mano y en conjunto para estas soluciones que Santiago tanto necesita y que las merece.